En 3pm.com.mx tenemos la información más importante del Estado de México. Esta es nuestra portada del martes 11 de octubre. Un año y no pagan indemnización a Diana Segura, estudiante atropellada. Va a PRD contra Némer en INE, por actos anticipados de campaña. Encuentran a hombre asesinado a un costado del Inédit. Hay más pobres por fracaso de política social, electorera y paternalista.